Eran donde a las tardes Risoñas a las mañanas Y era tristeza suave Negra como orfandad Iñase amañecida Tornaba coasera Más que fuera o viñera Ninguém de hoy ni asculcar Ninguém de hoy ni asculcar Tomo un día lene Camiño do areal Como nadie esperaba Enterrada está Camiño do areal Camiño do areal Camiño do areal Camiño do areal Camiño do areal